¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! Ahora sí, chiquillos, tengo la gran bendición de poder presentar a uno de los exponentes más importantes de la música urbana. Con ustedes les presento a... ¡Juanquín! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 puede ofrecer muchas cosas el mundo piensa que puede ofrecer fama, dinero y todas esas cosas que la gente, mucha gente desea pero nada de eso se puede comparar con lo que Dios nos ha ofrecido porque lo que Dios nos ha ofrecido es uno para siempre y hay veces que necesitamos que cambiaran esas cosas pero cuando no cambian todo eso dice el mundo entonces lo dice así no, 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 no no te cambio por nada no, 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 no no hay nadie como tú no, no, no no, no se compara no, no, no tú me haces con la música no, no, no oye, no, no vas a entrar y 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 vas a entrar no, no no, no y vamos a entrar tú No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te puedo decir No te sigas tú conmigo, no te digo No te sigas tú conmigo, no te puedo decir ¿Cuántos creen que es el Dios todo poderoso? Yo quiero ver esa mano, todo el mundo con su mano arriba Ahora hago un poco así Y diga Señor, Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Vamos a ver cómo queda ese bonito con nosotros Vamos a ver si Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres suerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres suerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las juventudes que tienen sueños y mientras poden alcanzar? ¡Gracias! Oye, yo siempre digo que no es un momento bastante. En nuestro caminado vamos a encontrar un momento difícil. Yo no te puedo decir que todo va a estar bien en todo momento. Vamos a venir para acá y que luchas. Pero hay un momento que nos da la verdad. ¿Cuánto lo creen? Dice... Yo he venido a tu vida atrás, me he venido a los viajes. Y el pueblo si no se a la meta, con mi jefe por delante. Y yo sé que falta mucho, porque yo he dicho todo por ganar. ¡Gracias! 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 Me los hay que dejaré en los ojos con tuyo Me los hay que dejaré en los ojos con tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!